Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo es Rala? Pues miren, ¿qué traigo el día de hoy? Pues miren, ando un poco molesto. Hoy es el día que me han, que me ha hecho enojar Uberlift, que me están mandando viajes tontos de menos de una milla. Entonces, yo ya dije que no voy a hacer esos viajes, ya dije que no voy a hacer favores. Y quiero que me ayuden, señores, ayúdenme a rechazar viajes, señores, hay que unirnos, señores. Porque cuando nosotros estamos levantando viajes de tres dólares, que se me hace una mamada, una mentada de madre, una falta de respeto, me da vergüenza, señores, me da vergüenza. Así como lo oyen, me da vergüenza andarme rentando con un carro, llevando pasajeros que a veces ni te lo agradecen, que te dan el azotón a la puerta, que estás en su domicilio, llegaste y no salieron, llegan, no te saludan, están tarde, están molestos, ¿todo por qué? ¿Por tres dólares? ¿En serio? A mí me daría vergüenza decirle a alguien, hey, me puedes darle un rate a mi esposa, a mi hijo, aquí a una milla, te voy a dar tres dólares. Me daría vergüenza ofrecerle tres dólares a un amigo, a un vecino, a un taxista. Ahora, los taxis, el mínimo de los taxis creo en esta ciudad son 3.75 al abrir el viaje. Ellos abren tu viaje, la mínima para ellos son 3.75 y después ya van ganando 75 centavos el minuto y va ganando 3.75 la milla, no más así. Un viaje pequeño aquí en Searo, un taxista lo realiza por 7, 8, 10, 12 dólares. Un viaje pequeño, porque hay tráfico, porque ellos se les paga 75 centavos el minuto. Y nosotros manejamos hasta el cliente y para ganar nosotros 3 dólares 35 en algunas ciudades es menos de 3 dólares la mínima. Nosotros tenemos que esperar, llegar al cliente, esperar al cliente hasta que se ponga los zapatos, se lave la cara, cuántas veces recibimos mensajes de que estoy en el elevador, oh, que tú llegaste muy rápido, espérame, ahí voy en dos minutos. Después llega corriendo y lo tenemos que ir a tirar otros 5 o 10 minutos. Por 3 dólares, no hay que hacer esos viajes, señores. A mí ya no me conviene, no veo dinero ahí, yo no voy a estar regalando mi servicio durante todo el año. Si Uberleaf no me pagan un mínimo de 5 o 6 dólares por viaje, yo no les tiro ningún viaje afuera de la ciudad. En la ciudad de Searo me dan un mínimo de 5.94. Ah, pero en la ciudad afuera de Searo, ¿yo puedo ir a levantar viajes todo el día por menos de 3 dólares? ¿En serio? ¿En serio? Pues como no me conviene, pues no lo voy a hacer. Nunca más lo vuelvo a hacer. Págame 3 millas para adelante, yo prendo mi camioneta y voy a levantar tu pasajero. Me das media milla, vaya usted y llévalo, o que se vaya caminando ese pasajero. Porque a mí no me conviene. Yo no veo negocio, no veo plata, yo no voy a estar depreciando mi camioneta por ese tipo de viajes. Porque no me conviene. ¿Se imaginan? ¿3 dólares? ¿Dónde está el negocio? Bueno, si desglosamos esos 3 dólares, 1.50 para yo ir a recoger el pasajero de gratificación, se monta el pasajero hasta que se le dio la gana, y me da otro 1.50 para completar el viaje. Esos 3 dólares. ¿Quién gana dinero ahí? ¿Es un favor para que yo tengo que sacrificar mi camioneta para que Uber, mi tiempo, mi camioneta, mi esfuerzo, mi energía, para que Uber se lleve con seguro y con su gasto de operación 5 dólares? ¿Y a mí quién me va a pagar mis gastos de operación? Porque creo que en 3 dólares yo no alcanzo a pagar ni los impuestos. Ahora, a veces tardo media hora, 15 minutos sin recibir un viaje. Ah, pero no te preocupes, compa Rala, ya te mandé uno de 3 dólares. ¿Se imaginan? Señores, estas compañías por mínimo deberían nos pagar 10 dólares por levantada. Mínimo. Por todo el tiempo que perdemos a manejar al pasajero, buscando a los pasajeros, que nos den 3 dólares. Ayúdame a compartir este video. Nunca más levantar esos viajes. Si Uber quiere que yo le lleve esos viajes para que ellos ganen, que me den un bono. Si no me dan un bono, nunca más. Nunca más vuelvo a levantar a un pasajero. Comparte este video. Hay que unirnos, señores. Necesitamos un mínimo fuerte. Y a mí qué me importa si el pasajero paga 8 o 10 dólares. Bueno, es que este es un servicio. Es un servicio VIP. Vayan y díganle a un bus de transporte público que los levante hasta la cochina puerta de su casa. A ver si lo hacen. Lea sus comentarios. Compártelo.